¡Buenos días! ¡Bajaljer! ¿Qué tal está? No me ha pegado la palabra, es Bajaljer. Nada, que Anas está dormidita. Voy a despertar, tengo aquí ya su ropita. Y eso, la leche ya la tomé en la taza. Por eso no se lo traigo. El pobre todavía lo lleva un poquito mal, pero ya le he tirado el biberón el otro día. Y le dije ya, se acabó. A mí le están desayunando. Y hoy, yo creo que es el último día del cole. Bueno, le voy a vestir a Anas y ya luego, cuando vuelva, hablamos un poquito. Venga, hasta ahora. Venga, chicos. A ver, Anas. ¡Buenos días, chicos! ¡Buenos días, Amira! ¡Venga, vamos, Amir, que siempre tardas! ¿Cuántos tienes tú ahí, Amira? Yo le voy a dar el otro a Anas. Vale, pero dale uno, porque coge tres. Desinfectante. De manos. Ahora no podemos ir a ningún lado sin él. Madre mía. Esto es de Mercy Handy. Me los ha mandado en verano y no les he dado... ¡Este, este, este! ¿Esto es que quieres tú? Sí. Y casi no les daba uso. Y ahora, pues, como ya se han agotado en todos lados, pues los he sacado. Hoy no te coge, papá. Siempre lo lleva papá y lo coge en los hombros. Arriba. Siempre va montado aquí, ¿sí? Sí. Siempre vas montado, ¿a que sí? Sí. ¿Te gusta que te lleve papá por eso? Sí. Que hoy ha salido muy pronto. Hay veces, pues, que tiene que salir pronto. Sí. Y eso los llevo yo. Y tú también. ¡Uy! ¿Te gusta que te lleve yo también? Sí. Ay, mi cosita bonita. Vale. Me gusta mi Ayami. Ya acabo de volver. Acabo de dejar ahora a los niños. Que hoy hemos ido con un poco de miedo. Aunque, bueno, la verdad es que está todo normal. No sé. Que van a cerrar los colegios. O sea, todos los centros de educación los van a cerrar. Supermercados dicen que están vacíos. Yo hace una semana que hice la compra así grande. Por eso no sé lo que estará pasando por ahí. Se han ido mis hermanas así el domingo. Y dijeron que sí hay cosas. O sea, hay comida y todo. Pero que la gente se lleva como que es el fin del mundo. Ojo, que se llevaban carros amontonados. Y digo, ¿qué tal? Y la verdad que me está entrando un calor. De subir las escaleras. Y eso. Así que vamos ahora a comprar un poquito por si acaso. Ya que nos ha admitido este miedo. Por precaución. Por si nos dicen otra vez que tenéis que encerraros en casa. Que no tenéis que salir. Como acaban de hacer en Italia. Y entonces eso. Yo veo que lo que está pasando ahí. Antes, después llega aquí. O sea, es que ha sido todo lo mismo. Porque ayer lunes se ha multiplicado esto de los contagiados. Bueno, ya sabréis por las noticias. De verdad que no. Yo tengo ya la cabeza. Ya no sé ni por dónde empezar. Porque además esta semana tengo que hacer un trabajo importante. Con los del periódico Mundo Islam. Al final yo creo que lo voy a cancelar también. Porque es un congreso islámico de estos. Que hay mucha gente también. Y mi madre dice que no. Que no vayas. Yo lo veía así de lejos. Digo, esto es una exageración. La gente está exagerando mucho. Pero ya vemos que no. Que esto va en serio. Ahora ya cuando nos han avisado. Cuando hemos visto ayer en las noticias. Desde que en Comunidad de Madrid van a cerrar todos los colegios. O sea, van a cerrar muchos centros. Y ahora qué hacemos. Porque a ver. Los que tenemos trabajo. Tenemos cosas que hacer fuera. ¿Cómo lo vamos a hacer? De verdad que esperemos que pase esto ya. Y que le saquen alguna vacuna. Alguna solución. Yo no entiendo por qué están tardando tanto. Esto ya lleva desde enero. Ya son dos meses. Y nadie hace nada. Nada más que dar noticias. De cuántos afectados. De cuántos muertos. Aunque de momento dicen que se muere gente mayor. De avanzada edad. Que tienen alguna enfermedad. O sea, eso. Que no tienen defensas. Nos han dejado sin palabras. De verdad. Mi hermana es la pobre. Ayer dice que no va a ir a trabajar. Que le dan miedo. Y además que tiene sus dos hijos. O sea, se van a quedar en casa. O sea, tiene que coger baja. O yo sé cómo lo va a hacer. O eso. Pues yo le dije de momento que los traiga aquí a mi casa. Aunque bueno. El mayor tiene ya 13 años. El pequeño tiene 8. Ella trabaja pues de cara al público. Y eso. Yo le dije que se ponga mascarilla. Y eso. Que inshálo. No va a pasar nada. Es una prueba más. Que nos ha mandado a Dios. Para saber cómo vamos a reaccionar. O no sé. Porque esto parece que el mundo entero no puede con él. Es un virus que nadie sabe cómo actuar. No han sacado ninguna vacuna. Yo no entiendo. A ver. Esto ya ha pasado aquí hace... ¿Cuándo pasó lo de la gripe? La gripe A, ¿no? Mira. Si fue en 2009. Me acuerdo. Cuando tuve ya. Mira. Que también causó muchas muertes aquí en España. Que eran jóvenes también. Me acuerdo exactamente de una mujer marroquí. Que estaba embarazada. La pobre que también falleció. Pero no sé. Rápido. Eso duró yo creo que menos de un mes. Y ya sacaron la vacuna. Y con esto. Lo que veo aquí en España. Ya lo más seguro. Que venga una crisis peor que la pasada. Esto es... O sea. Es una crisis mundial. Yo creo. Eso me lo había comentado mi marido. Antes de... Antes de que entrara enero. No sé dónde lió una noticia. De que viene una crisis mundial. No sé dónde lió esa información. A lo mejor es falsa. O a lo mejor es esto que estamos viviendo ahora. Madre mía. Y yo con la alergia. Que no se me va. Tenía otra cita con el médico. Al final no voy. Ahí ya paso de entrar a los médicos. Por si... Ya paso de ir al médico. De verdad. Porque dicen que si vas al médico. Ahí es peor. Es mejor aguantar estar en casa con cualquier cosa. Porque hay muchos enfermos. Y te puedes contagiar de algo. Y es mejor estarte en casa. Si puedes aguantar. Y nada. Esperemos que nuestros hijos no se enfermen. Encharla y arpe que todo esté bien. Eso. Llevar una rutina de limpieza máxima. Cambiar sábanas. Fundas de almohadas cada día. Si es posible. O sea. Desinfectar todo el rato. No, chicas. A levantar el ánimo. Que no nos baje los ánimos esto. Y que continuemos con nuestra vida de siempre. Y eso sí. Voy a ir con mi hermana y mi madre. Ahora a comprar. Por si acaso. Voy a desayunar rápido. Y voy a hacer eso. Sí. Voy al banco. Voy a... O sea. Tengo que apuntar todo lo que tengo que hacer hoy. Aprovechar toda esta mañana para hacer todo. Ya os digo. Como van a estar aquí los niños. Trabajo ya del local. De momento va todo normal. La gente reserva normal. Así que. Pero como se haga así. Esperemos que no empiecen las cancelaciones. Que no... Que no cunda el pánico. Vamos. Porque ahora la gente parece como que ya se está empezando a asustar de verdad. Voy a hacer... Tengo ahí pan. Voy a hacer mi tostada con tomate como siempre. Mi café. Y ya está. Luego voy a hacer las camas. Y voy a salir. Y ya la vengo hasta ahora. Ya me voy. Me he quitado el... Me he cambiado la parte de arriba. Porque está empezando a hacer un calor. Me he puesto este jersey. Así nada más. Porque como os digo. Está empezando a hacer un calor. Nada. Y la mía va aquí. Haciendo su trabajo. Está todo recogido a la casa. Así que eso. Voy a dejar esta varienda. Y ya me voy. Me fui por el gel desinfectante aquí. Para traer más. Para tener ahí de sobra. Porque bueno. Ya tengo. Pero por si acaso. Y nada. No tienen. Dice que nada. Que no saben cuándo van a reponer. Eso. Hoy dicen que van a... O no. Esta semana. Que van a subir las temperaturas. Las temperaturas que tenemos en junio. Las vamos a tener ahora en marzo. Yo os había visto antes el tiempo. Y esta semana van a subir hasta 26 grados. Imaginaros. Así que. Pero bueno. Como dicen que es bueno. Para que mate este virus. Dios mío. No hay nada. A ver dónde está mi madre. ¿Y qué había? Dios. Dios. Ya se está empezando a vaciar todo. Ah. Toallitas. Toallitas. Linas. ¿Qué haces? ¿Ah? ¿Qué haces? Vamos a coger una de estas también. La leche. Está acabado. Así que vamos a ir a Curry Food. Yo todavía tengo mi madre. ¿No? ¿No me llevo el problema? ¿No? ¿No me llevo el problema? 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 ¿Ja? Es que me llevo, yo no hay Pues bueno, me cojo de estos Es que no hay carros Por eso he tenido que coger aquí con mi hermana Puedo lanzar aquí todo Ya, pero ya luego ya es rápido Me he quedado hablando Por teléfono y luego ya Han quitado todos los carros Bueno, eso no lo voy a coger Porque luego rápido Se acaba, tampoco es algo importante Hoy vamos a coger lo importante Para hacer pan Pontequillas, unas en sal Harina ya se ha acabado La de 5 kilos Quedan solo algunas de 1 kilo Este se ha acabado Voy a coger otra de espaguetis Ah, sí, estos hay Voy a coger dos Esto normalmente está lleno Hasta arriba Voy a coger de este, importante El de manos ya se ha acabado No hay nada Así que me cojo por lo menos este Para el suelo, para la cocina, para todo Nada, detergente todavía tengo A ver si nos pueden traer esto a casa Aunque bueno, no es mucho Hay algunas cosas que no hemos encontrado Como leche Voy a coger agua también Y de mañana Lo que temía Lo que os dije por la mañana Que lo del local estaba todo normal Ya me han cancelado dos personas En lo que va de mañana Aunque tampoco hemos cogido No, 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 no Ya estoy bloqueada No sé ni lo que falta Ni lo que no He cogido lo que he ido viendo Por el medio Mis cremas He cogido dos O sea, puedo vivir sin comida Pero no sin mis cremas Madre mía Bueno, se me ha acabado Por eso he cogido dos Esto de mi hermana Se ha cogido Hay tres Toallitas Y pañales no hay No quedan los de marca mercado No Nada No tienen servicio a domicilio hoy Madre mía Yo he cogido todo esto Es que no nos va a entrar en el coche todo Aldi Colapsado también Hay levadura Hacer bizcochos Tengo todavía dos en casa Vamos a mirar el ben Si hay Bueno, legumbres Todavía hay algo aquí Bueno, este está vacío Por lo menos hacer pan en casa Nada, no hay La bebida esa que tomábamos No hay ni rastro de ella Nos han adelantado Los marroquis Bueno, ahora estamos en Carlyfour Terminando lo que falta Bueno, estamos aquí cogiendo pescado Bueno, el mío ya me lo ha dado Está mi hermana y mi madre Y estoy agotadísima ya De verdad Todo el día afuera Toda la mañana Ya son las dos Así que El pobre está aquí Vamos, agotadísima Porque hay mucha gente Y solo está él Así que ya hemos cogido algo aquí Es para las tres No solamente para las tres A ver si aquí tienen servicio de domicilio Porque ya tenemos El coche está arriba De bolsas Y eso A ver si aquí en Carlyfour Todavía tienen servicio de domicilio Y nos lo pueden traer Por lo menos Porque ya Yo no sé ya Cómo subir esto a casa Y también no sé Ni dónde guardar todo De verdad Qué estrés Acaban de avisar ahora Por el pinganillo Por el telefonillo ese De que Hasta jueves Pueden traer O sea Hacen Siguen teniéndose Al servicio de domicilio Pero hasta el jueves No te lo pueden traer Pero bueno Está bien Mejor Porque ya como os dije Tengo la casa llena ya De compra No sé dónde voy a guardar tanto Así que eso Hoy quería coger más queso Este para pizza Porque coger antes Solo cuatro de Mercadona Y se ha acabado todo Por lo menos El de marca Carlyfour Yogures también Están acabados Los que cojo yo siempre Pero bueno He cogido antes dos De Mercadona Y todavía tengo ahí De la última compra que hice Y a mí Directamente he venido A hacer deberes O sea Han dado muchos deberes ¿A que sí? La mochila viene llena Que ahora tenéis que estudiar En casa ¿Verdad? ¿No vas a echar Mucho de menos el cole ¿A que no? Sí Ay Madre mía No pasa nada Esto va a pasar muy rápido Y ya Es como unas vacaciones Y ya está ¿Te vas a contar ¿Qué has hecho anoche? Te da vergüenza Dice que no Es algo muy bonito ¿Qué has hecho? Pero ¿Cómo te ha venido Eso a la cabeza? Hacer eso ¿Lo has hecho ya está? Bueno Ahora os lo voy a contar Yo que no quiere contarlo Dice Cuéntalo tú ¿Quieres contarlo? Ay mi vergonzoso Si tú no eres vergonzoso Ay mi niño Muy bien Mashallah Malik Muy bien Bueno ya hace un rato Que estoy en casa Ya he comido Y estoy mar... Uy que he nublado Sí Eso que ha hecho mi marido La comida Porque ha venido antes Me ha traído una mala noticia También Así que hoy es un día De malas noticias Por todos lados Y oficialmente estos Ya Ya se quedan en casa Naiko y ya Por 15 días naturales Eso es lo que he leído en el papel Les han cancelado algunas excursiones Una que han estado muy ilusionados En ir el día 20 Al planetario al final no van a ir El vuestro cuando era El 17 Sí también se ha cancelado Pero dicen que a lo mejor Lo van a prosponer O sea para cambiar la fecha No, no Pero no vamos a ir a ese Vamos a ir a otro Dicen que vamos a ir a otro O no nos dan algo Ah ya Eso que os lo cambian A lo mejor os lo devuelven O sea Os devuelven en de enero Eso es Y De verdad yo estoy Hoy vamos Ha sido un día Agobiante Para mí Porque ya como os dije Por la mañana Se han empezado a cancelar En el local Me llamó otra también Que tenía este viernes Bueno las dos De viernes y sábado También nos han cancelado Los dos Ay Ya me he cambiado aquí Que no había luz Me veía muy oscuro Eso Por un momento Eso Bueno dicen que a lo mejor Que puede que Van a celebrar su fiesta Puede que no Pero me han avisado Eso que a lo mejor Lo van a cancelar Y eso O sea Van tres En un momento Pero que la gente De verdad que se ha escandalizado Mucho A ver si tú llevas Unas rutinas De higiene De tener cuidado Y donde toser Y donde toser O sea Ya sabemos todos Lo que hay que seguir Cambiar por ejemplo La ropa de cama Cada día Es lo que estoy haciendo yo ahora Sacarla al sol Por ejemplo Las mantas Que no se pueden lavar Todos los días Los edredones Y eso Y aprovechar que estos días Por lo menos aquí en Madrid Está haciendo mucho sol Mucho calor Hoy parece Que estamos en junio Como han dicho Hace muchísimo sol A sube de la temperatura Hasta 24 grados Y eso Lavar las sábanas Toallas Todo con agua Muy caliente Ya que eso Dicen que con Con el calor Mata Mata el virus Y eso La verdad que me agobió Un poquito Me estresé muchísimo antes Cuando empezaba a recibir Las llamadas Las tres llamadas A ver A lo mejor me vas a decir Ah si es un trabajo Nada más Pero es un trabajo O sea Los gastos hay que pagarlos Cancele o no La gente O sea Metes o no Vas a pagar los gastos Los gastos están Ahí El dueño del local Va a querer su Su mensualidad Porque ese es un local Que nosotros alquilamos Y luego lo realquilamos O como se diga Entonces eso La verdad que Esperemos que la gente Se calme Y que le encuentren Rápido solución a esto Mamá ¿Qué? Pero nos vamos a ir De autobús ¿Vas a ir en autobús? Vale mamá Se piensa que todavía Va a ir de excursión Que le hace muchísima ilusión Ir en autobús Ay mi niño Y eso Lavar las manos Cada rato Más los niños Que no toquen mucho Por si salen Si salen a la calle Y eso Intentar no ir A sitios donde hay mucha gente También A ir con precaución Y ya está Tengo más miedo A la O sea A la economía Porque es que Veo como que Se está empezando a bajar la cosa Ya que nos hemos empezado A levantar un poquito Ya como que España Estaba ya empezando A ver un poquito de luz Y ya viene otra vez Otro Otra crisis Yo creo que es peor Que la que ha pasado Esperemos que no Le quiero contar Mami Mira Mira Uy Casi me das Venga Vente por aquí Mami A mi dice Que quiero contaros Lo que ha hecho ayer Os lo iba a comentar ahora Pero ha venido a mí Y dice Que lo quiere comentar A ver ¿Qué has hecho ayer? Ayer había rezado Para que se quite el virus Ay mi niño ¿Y qué es lo que has pedido a Alda? Que se quite el virus Y que volvamos al cole Ay Es que a mí Por él fuera Hasta los fines de semana Iría al cole Le encanta Estar con sus amigos Yo creo que disfrutas más Con tus amigos Que más que el cole ¿Verdad? Mira a mí Sí Mira a mí Es que el Mira a mí ¿Cuántos amigos tienes tres? Si los tres que han venido O más Bueno tienes más Pero Amigos, amigos Los que invitan Espera Ana Pero tiene tres Que son íntimos Si por él fuera Siempre estarían con él ¿A que sí? Jorge ¿Cómo se llama? Marcos y Ángel Jorge, Marcos y Ángel Los que han venido al cumple Son vamos A muerte Con sus amigos Ay mi cosita Ya está Venga A ver que terminas tus deberes Muy bien Eso como se ha dicho Mira ahora La verdad es que se me ha cortado antes Porque Ana Estaba molestando Eso cuando ayer Pues él siempre Pues se baña Antes que Ana Luego yo mientras estoy bañando a Ana Cuando le llevé la habitación Lo encontré ahí Con la selleta Rizando Y en el suelo O sea Ha rizado Lasha Bien Como lo hago yo Cuatro veces Y luego cuando termino Digo Amir ¿Qué has hecho? Pues eso ya Lo que se ha comentado ahora La verdad es que me quedé Paralizada Te lo juro Digo ¿Cómo se le puede ocurrir A un niño de nueve años? O sea Hacer estas cosas Yo pensaba que mi niño Limón Naranja Es lo que están diciendo Que es muy bueno Y como sabéis El limón con agua caliente Bueno yo lo estoy tomando todos los días Fortalece mucho el sistema Inmunológico Eso es Y destruye las células malignas Cancerígenas Ya sabéis Que es muy bueno para eso Entonces aumentarlo ahora Todos los días Tomarlo por la mañana Intentar dárselo a los niños también Ponerlo en rodajas En el agua que van bebiendo Durante el día Podéis añadir a la bebida del día También rodajas de naranja Si no os gusta el limón Más a los niños Pero eso La vitamina C Durante el día Que no falte En vuestra dieta O sea Tomarla cada rato Y beber mucha agua también Y en un momento Os lo juro Cuando entré a Mercadona Y vi todo eso Os lo juro Que me salieron las lágrimas O sea No me podía creer Lo que estaba bebiendo Es como estar en una película Digo O sea Me tocaba Digo ¿En serio? Está pasando esto aquí En España Es que Es inexplicable Os lo juro Que es inexplicable Lo que veo hoy La gente mayor La pobre Toda ahí O sea Peleándose por cosas No peleándose Pero Van a coger a lo mejor Lo mismo que tú Y ven que solamente A lo mejor hay un producto O sea Mi madre Con una amiga suya Así que la encontró Compartió con ella Algunas cosas Que ella no encontró Es horrible De verdad Que es horrible Espero que estés todos muy bien Y que no entréis sin el pánico Por favor Paciencia Tranquilidad Sobre todo Porque los nervios No son nada buenos Y eso Tener mucha precaución No salir mucho de casa A no ser que sea Por algo muy urgente Y nada A pasarlo bien Buscar entretenimiento Para los niños en casa Para estos días Entonces eso Ya está Por hoy No vamos a salir más No Mentira He quedado antes de ir al local Así que no Todos son malas noticias He quedado con una chica Que iba a venir a reservar Para mayo Le he comentado eso De que la reserva No se puede cancelar Si se cancela O sea Pierde el dinero De la reserva Y me ha dicho que no Que ya Pues que la fiesta La va a hacer Porque es una comunión O algo así Que van a hacer en mayo Y que en charla Para entonces Ya se habrá quitado esto Eso esperamos Rezamos para que Que pase esto Hay que luchar contra esto Entre todos Eso pone de nuestra parte Nos vemos en charla pronto Galaxlema